Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Hoy vamos a continuar, o sea, más que continuar, vamos a resolver un par de problemas. Un problema muy simple con el método de Hamilton-Giacobbi y con Hamiltoniano. Simplemente como para ilustrar cómo se puede utilizar estos métodos que vimos en las clases anteriores, porque no habíamos tenido las chances de aplicarlo en un sistema físico. Y para que no se nos vaya tanto la clase, lo vamos a hacer en un sistema físico que controlamos súper bien. Aparte del péndulo, esta vez vamos a hacer un movimiento en una dimensión sin práctica, para que puedan entender esta parte. Ya, entonces... Entonces, un resumen súper rápido es que cuando estábamos viendo la teoría de Hamilton-Giacobbi, la gracia era que teníamos un set de coordenadas generalizadas, que iban a ser las mejores coordenadas generalizadas, porque nos permitían encontrar una transformación de estas coordenadas, de tal forma de que el Hamiltoniano en las coordenadas nuevas iba a ser idénticamente cero. Eso implicaba que las nuevas coordenadas generalizadas iban a ser constantes de movimiento. Entonces, eso se traduce, o sea, una vez que uno sabe cómo encontrar estas coordenadas, uno tiene la ecuación de Hamilton-Giacobbi, que básicamente nos dice que el Hamiltoniano, las coordenadas viejas, más la variación de la acción en función del tiempo, o sea, la derivada parcial de la acción en función del tiempo, tiene que ser idénticamente cero. Y eso nos va a asegurar, primero que nada, que la acción depende de las coordenadas generalizadas y del momentum generalizado nuevo, de los que son constantes de movimiento, y podría ser también una función del tiempo. Esto implicaba que la acción, o las derivadas parciales de la acción, con respecto a las coordenadas generalizadas Q minúscula o P mayúscula, no iban a dar la información sobre el momentum generalizado, o sobre la coordenada generalizada, que también va a ser una coordenada de movimiento. O sea, aquí las coordenadas mayúsculas son objetos que van a ser constantes en el tiempo, y eso es lo importante de este caso. Bueno, lo que estaba ilustrado acá. Entonces, básicamente la clase anterior hicimos cómo podíamos llegar a estos objetos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, en parte, va a ser resolver un problema ultra conocido, que ya sabemos la solución casi de memoria, simplemente para entender cómo funcionan las ecuaciones de Hamilton-Giacobbi, y cómo resolver problemas en general. Cómo después lo podríamos aplicar a otros sistemas, sabiendo de que para el sistema que conocemos lo pudimos hacer. Entonces, por ejemplo, vamos a considerar el problema más sencillo de todos, que es una partícula, o el movimiento vertical de una partícula bajo los efectos de gravedad. Que ya sabemos que es un movimiento parabólico en la altura, en función del tiempo. O sea, la altura va a cambiar parabólicamente. Entonces, en todo sistema, si partimos de primeros principios, debemos iniciar con nuestro larganjiano, que en este caso sería la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en la velocidad vertical, menos la energía potencial, en este caso yo agrego aquí la constante simplemente para, en forma de generalidad, para no perder generalidad, menos la energía potencial gravitatoria que mg la altura. Para encontrar el hamiltoniano, básicamente podríamos pensar que es T más B, o sea, energía cinética más energía potencial, pero en primeros principios siempre el hamiltoniano tendríamos que calcularlo, por si hay alguna sorpresa, como de esta forma. Que en nuestro caso sería básicamente, donde P, perdón, sería la derivada parcial de nuestro laranjiano, con respecto a Q punto, que en este caso sería, nuestras coordenadas generadas serían Y y P, voy a llamarle Y y P no más, solamente, o P sub Y, no sé, como quieran. Entonces en este caso, como la energía no es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética, el potencial no depende de la velocidad, P simplemente va a ser la masa por la velocidad, que es el momentum lineal. Entonces aquí sería la masa por la velocidad, por eso, menos eso, que sería un medio de la masa por Y cuadrado, menos, con ese menos, con que es un más, MgY, más el potencial de referencia, y aquí nos damos cuenta que este término es el doble de este otro, pero este está negativo, perdón. Entonces esta cosa nos va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial referencial. O sea que el Hamiltoniano básicamente es la energía cinética, más la energía potencial. Esto se puede hacer bastante directo, si es que sabemos que el sistema no es conservativo, o sea, viene de fuerzas que ya sabemos que son conservativas de antes, y que nuestras coordenadas generalizadas son más o menos de formas conocidas, como directamente una coordenada espacial, que es nuestra coordenada generalizada en este caso, o otro tipo de set de coordenados que más o menos ya sabemos cómo manejar. Si no, es mejor siempre partir desde la definición de Hamiltoniano para encontrar este término. Entonces como sabemos que P es YYM, ya sabemos que el Hamiltoniano de forma directa debería ser P cuadrado partido por 2M, más MGY más B, para dejarlo en la forma que nos interesa del Hamiltoniano, que es PQ, como AT, que en este caso no existe en el T. Entonces de esa manera encontramos lo que es el Hamiltoniano en el sistema. Entonces si tenemos Hamilton en el sistema y queremos resolver el movimiento vertical, que ya sabemos cuál es, pero simplemente lo queremos volver a encontrar con este método, simplemente tenemos que escribir lo que son las ecuaciones de Hamilton, en este caso que sería la derivada parcial de nuestro Hamiltoniano en función de la coordenada generalizada, que en este caso es la altura Y, menos esa derivada, que nos va a dar menos MG. Entonces tenemos que la derivada temporal del momentum es menos MG, o sea básicamente que fuerza igual a menos MG, a la decaída libre. Y la derivada temporal de la coordenada generalizada, que es la derivada de Hamiltoniano con respecto a P, que nos va a dar P partido por M. Entonces aquí tenemos ya, esas serían las ecuaciones que queremos resolver, que nos va a dar el sistema de coordenada, o sea que nos va a dar la solución, o la ecuación de movimiento, o sea cómo la coordenada Y evoluciona en el tiempo, y cómo el momentum evoluciona en el tiempo. Simplemente tenemos que resolverlo e integrarlo. Entonces en este caso, antes de resolver esa ecuación es casi directo, porque tenemos que P punto es igual a menos MG, y tenemos que Y punto igual a P sobre M. Entonces de la primera ecuación, como esto es una derivada en función del tiempo, esto es lo que se conoce como una primera, o sea una derivada que podemos resolver simplemente integrando una vez en el tiempo, lo que en el libro muchas veces, o si lo han visto, lo llaman como las primeras integrales, porque esta tiene una forma que simplemente lo integro y obtengo la solución. Entonces si integro P en función del tiempo, voy a obtener que P en función del tiempo, va a ser básicamente menos el momentum en el tiempo cero, por menos MG por T. Entonces ahí tendríamos, de aquí directo tenemos que la función del P de T depende de la coordenada del momentum inicial, menos MG por T. Y ahí tenemos cómo evoluciona el momentum en función del tiempo. Ahora, como queremos encontrar también la solución para Y de T, también tendríamos que hacer la integral, la primera integral en el tiempo sobre Y. Y en este caso nos va a dar que Y, en función del tiempo, menos la Y evaluada en tiempo igual a cero, va a ser igual a la integral de P de T partido por M de T, en función de ahí en T. Entonces esto, simplemente ya lo tenemos resuelto acá. Entonces tenemos que juntar las distintas soluciones, y a más o menos a nada poder dar cuenta de que el primer término simplemente nos va a dar T, o sea que nos va a dar P cero partido por M por T, y el segundo término nos va a dar menos G T cuadrado partido por 2. Eso básicamente nos está indicando que la altura en función del tiempo, al resolverlo usando las ecuaciones de Hamilton, va a ser una altura inicial, más P cero partido por M por T, menos G T cuadrado partido por 2. Donde esto que está acá, si lo hubiéramos resuelto con las ecuaciones de Orley-Lagrange, sería la velocidad inicial, por ejemplo, por punto cero. Pero en este caso, como nuestras coordenadas generalizadas usan P, por eso lo escribimos como P cero partido por M, no como Y a punto evaluado en cero. Pero si se dan cuenta, estas son las soluciones que conocemos de siempre. Movimiento parabólico, o sea parabólico en las coordenadas Y a tiempo. Entonces, claro, resolver esto fue básicamente matar una búsqueda con un cañón, porque las ecuaciones de Hamilton podrían servirnos para resolver problemas más complicados que simplemente el movimiento unidimensional. Pero una de las cosas importantes que uno estudia al resolver las ecuaciones de Hamilton es lo que se conoce como el espacio de fase. Por ejemplo, si nosotros graficamos nuestras coordenadas generalizadas y los momentos generalizados. Entonces en este caso, simplemente un caso muy trivial, no está en matemáticas. Aquí está en matemáticas, simplemente en este... Estamos simplemente resolviendo el problema. Aquí yo le puedo dar las primeras coordenadas, o sea, la coordenada inicial del movimiento y el momentum inicial. Aquí asumimos que la masa es igual a 1 y que la aceleración de gravedad es igual a 1, simplemente por simpleza. Por simpleza. Y veríamos cómo es la evolución del sistema en el espacio de fase. O sea, por ejemplo, la curva negra, que es la primera, parte en Y igual a 0 y con el momentum igual a 2,5. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, el objeto se mueve siguiendo este camino. Uy, ese camino, para allá. La curva roja es si cambia... No, la curva azul es si partimos en 0 y en P igual a 0. Simplemente lo estamos dejando caer el objeto. Sería momentum 0 y altura 0 y lo dejamos caer. Y el movimiento sería este que está acá. Eso quiere decir que la altura que es Y se va haciendo en el más negativo, o sea, que va cayendo. Y la curva roja sería el caso donde partimos de una altura menos 3 y con un momentum 3 y haría ese movimiento. Básicamente, una vez que nosotros fijamos las condiciones iniciales del problema, el problema evoluciona según esas curvas y el problema es resuelto. No hay nada más que podamos hacer, salvo si queremos cambiar aquí las coordenadas, uno más uno, podríamos recalcular esto y podríamos ver cuál es la evolución del sistema. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, simplemente para mostrarles que cuando uno analiza un sistema, pensando en Hamiltoniano, una de las informaciones más interesantes es la información sobre el espacio de fase. Simplemente en este caso, como son movimientos parabólicos, siempre van a tener esa forma. Si tuviéramos un péndulo, el movimiento en un péndulo va a ser un objeto con un elipse, si estamos viendo otro sistema, un resorte o lo que sea, van a tener distintas configuraciones. O si es un sistema tipo un péndulo con 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 pérdida, en el sentido de que va perdiendo energía a medida que avanza el tiempo, podrían tener un péndulo que hace una espiral hasta que se quede quieto. Entonces, esa información uno puede sacar del análisis del espacio de fase. Bien. Y como les decía, simplemente esto fue para ilustrar cómo el sistema con el Hamiltoniano puede resolver muchos problemas, pero en este caso es un problema más simple para que no estemos mucho tiempo con este caso. Otro objeto que vimos la semana pasada, las clases anteriores, era el que para la teoría de Hamilton-Jacovi necesitamos introducir, necesitamos trabajar con la acción, con la derivada en función del tiempo de la acción, que iban a ser los generadores de las transformaciones canónicas. Pero formalmente nunca hemos tenido la oportunidad de calcular una acción. Siempre hacemos variaciones en torno a la acción. Entonces, por ejemplo, esto es simplemente para para que vean cuál es la forma que tiene una acción. Entonces, como la acción es simplemente la integral del Lagrangiano entre cero, entre un tiempo cero y un tiempo t, eso significa que nosotros tenemos que integrar el Lagrangiano evaluado en el camino que va a seguir la partícula durante su movimiento. O sea, en el camino mínimo del sistema. Entonces, en este caso tendríamos que introducir cuánto vale i punto cuadrado en nuestro Lagrangiano para poder integrarlo explícitamente en función del tiempo y cuánto vale i de t para poder integrarlo en el tiempo. Entonces, como sabemos que la solución de i punto es básicamente la misma que de del de t. O sea, básicamente que i punto ¿y esto de dónde venía? De la clase anterior. Clase 12. Bueno, ahí va a haber un salto en la... Ya. Entonces, ¿cómo? No, 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 en la clase 13. Entonces, básicamente como i punto en función del tiempo es básicamente la velocidad inicial menos g por t. Simplemente lo voy a escribir de la forma sencilla y que i de t es i cero más b b cero t menos g de cuadrado medios. Simplemente lo que tenemos que hacer es integrar cada una de ellas en función del tiempo. Lo bueno es que como son polinomios las integrales son básicamente directas. Por ejemplo... ¿Dónde? Sí, hay un i cuadrado. O sea, por ejemplo, la energía cinética que es un medio m y punto cuadrado sería un medio m eso al cuadrado que sería b cero al cuadrado menos perdón menos dos veces b cero g t más g cuadrado t cuadrado. Entonces, si hicimos la integral en función del tiempo de t de t eso daría bueno, el medio sigue estando igual este b cero nos va a tirar un b cero cuadrado t este que está acá al ser t nos tira un medio que se va con el con el dos entonces nos queda b cero g t cuadrado y el que está acá nos tira un factor tres adelante entonces es g t cubo partido por tres ahora la energía potencial energía potencial si se acuerdan es un medio bajo un medio m g m g h que sería y menos el b cero más el potencial de referencia simplemente para por completitud y si hacemos esta integral como esto es simplemente un polinomio el primer término que es constante nos tira un y cero el segundo término que es b cero que es b cero t nos tira un medio entonces b cero partido por dos t cuadrado y el tercer término que es un un g t cuadrado va a ser en un factor tres que sería un g seis t cubo t y el otro que es b cero sería b cero con el tiempo entonces básicamente si juntamos como la acción es la integral del lagrangiano sería este menos s nos vamos a dar cuenta que los términos que son proporcionales a t los podemos juntar y lo otro factorizar básicamente y lo que aquí tenemos el resultado de la integral directa lo que recién escribí también yo le puedo agregar un término de acción cero no va a modificar nada la ecuación de movimiento lo que hicimos con las contraformaciones canónicas por ejemplo y en este caso la acción al factorizar muchos términos nos damos cuenta que por ejemplo este t cuadrado que está acá bueno estos se suman este término con este término se van a sumar pero este q que está acá con este de acá ah no se anula claro entonces la acción tiene esta pinta o sea si nunca han visto una acción calculada esta es la forma la masa por la velocidad inicial al cuadrado al cuadrado partido por 2 que sería la energía cinética menos la energía potencial inicial referenciada con la energía por el tiempo o sea eso sería como el laranjiano evaluado al inicio por el tiempo menos este otro término que sería como una cosa como el momentum por gt cuadrado que no sabría identificar con una variable eso es p cero sí pero el gt cuadrado no tiene el g ahí no tendría nada sería un p cero por a o un p o un p por p una distancia y ahí el término constante ese que no no suma ni pega para la ecuación de movimiento entonces eso me refiero ahí tenemos la forma la forma de la acción con un movimiento unidimensional así directo ya entonces todo esto anterior la idea es simplemente para que nos habituemos al sistema que es el sistema más simple que podríamos pensar aparte la partícula libre sin ninguna fuerza para poder utilizar el método de hamilton jacob ahora vamos a resolver el mismo problema pero con hamilton jacob ahora para no partir en un problema que tiene solución desconocida vamos a partir vamos a revisitar el problema de este asunto pero ya tenemos la acción ya tenemos la acción pero en principio esa es una acción simple si quieres calcular la acción de otro sistema tal vez va a ser un poco más complicado o sea si quieres calcular la acción directa pero no partimos para no es que ya partir por la acción nada no no necesario de hecho un par de diapositivas más adelante vamos a ver que esto se parece mucho en cierto aspecto en forma a lo que es la ecuación de Schröding cuando lo veamos en un momento más adelante claramente no estamos viendo mecánica cuántica simplemente mecánica clásica pero en forma se van a dar cuenta que aparecen cosas similares ya entonces digamos vamos a utilizar el método de hamilton jacob y que ya saben que el hamiltoniano en nuestras coordenadas iniciales si se parece la ecuación de Schröding no será la ecuación de difusión por eso te voy a mostrar que entonces tenemos que la ecuación depende del hamiltoniano en las coordenadas antiguas más la derivada parcial en función del tiempo de la acción y tiene que ser igual a cero eso es el método de hamilton jacob es la transformación donde como ya sabemos que eso es la acción pero aquí vamos a suponer que todavía no conocemos el valor de la acción simplemente por el otro era para que vieran como es la forma de una acción aquí no la vamos a no la vamos a utilizar simplemente la vamos a encontrar entonces bien lo que si sabemos que no tenemos que olvidarnos que el momento generalizado del sistema es la derivada de la acción en función de la coordenada generalizada y lo mismo acá pero la gracia es que las coordenadas mayúsculas son constantes de movimiento alfa y beta correspondientes muy bien entonces una de las cosas importantes es el hecho que si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo si se acuerdan el hamiltoniano se conserva y si las coordenadas también tenían otras características podemos asociar que el hamiltoniano es directamente una cantidad conservada y corresponde a la energía del sistema energía mecánica entonces digamos que esta ecuación de hamilton jacobi tiene este término que va a corresponder a la energía total constante no evoluciona en el tiempo p cuadrado partido de 2m más la energía potencial y por otro lado lo que nos queda de la ecuación diferencial es simplemente energía más la derivada en función del tiempo de la acción igual a 0 que significa que yo podría sin ningún problema sabiendo que la energía es constante y que yo tengo que mi derivada parcial de la acción tiene que ser igual a menos 6 yo esto lo puedo integrar en función del tiempo ya que esto es constante y aquí me va a quedar la acción evaluar el tiempo menos una constante igual a la energía por el tiempo directo ya que es lo que tenemos acá entonces el hecho de haber integrado en función del tiempo significa que las constantes de en los términos constantes de integración por ejemplo aquí el S0 tiene que ser una función que no debe depender del tiempo porque es la función evaluada en el tiempo inicial no depende del tiempo que evoluciona ya entonces en ese sentido nosotros podemos definir que la acción la podemos escribir como el término que depende solamente de las coordenadas y del P grande menos ET ya que sabemos que esto sería el término constante en la integración y no debe depender del tiempo porque es una función evaluada al inicio en la constante integración no depende de la variable entonces la gracia de esto es el hecho que hemos agarrado la acción y la hemos separado en dos partes su parte que depende explícitamente del tiempo y la parte que depende de las coordenadas generalizadas y y P donde ya sabemos que P es una constante de movimiento bien entonces debido a la a la estructura que tiene este sistema nosotros vamos a tener la libertad de escoger como E es una constante de movimiento y P es una constante de movimiento y el sistema va a tener solamente una constante de movimiento en este caso porque tenemos una coordenada generalizada P y una coordenada generalizada Q o sea tenemos la coordenada asociada P y la coordenada asociada Q pero la que aparece en la acción o en la función W son las P vamos a poder igualar estas dos constantes de movimiento también podríamos hacer que una es proporcional a la otra y después nos vamos a dar cuenta que tienen que corresponder a la misma porque tenemos la libertad de que las transformaciones canónicas nosotros las podemos reescalar las coordenadas sin afectar a la transformación en sí o sea podemos hacer que tenemos P grande igual alfa a veces bueno no alfa a veces no porque alfa a veces P igual a E es válido pero también P igual a 2E es igual de válido o P igual lambda a veces E vamos a poder trabajar ya que este tipo de transformaciones que simplemente escalan las constantes no afectan a la estructura de las constantes de movimiento simplemente estar redefiniendo un número con otro entonces en este caso simplemente estamos haciendo esa redefinición que alfa que igual a P también va a corresponder a E entonces tenemos que nuestra acción es simplemente una función de alfa y las funciones doble B va a depender de alfa y la dependencia del tiempo va a ser alfa T a esta función doble B se le llama la función característica de Hamilton ya que es una función que es tiempo independiente bien entonces ¿qué pasa acá? de aquí a donde estaba comentando que se parece a las ecuaciones de mecánica cuántica porque si se acuerdan la coordenada P es la derivada de S con respecto a perdón la coordenada P es chica es la derivada de S con respecto a Q entonces cada vez que yo obtengo P cuadrado en realidad es la derivada de S pero aquí como hice este cambio si hago la derivada de S va a ser la derivada de W porque esto depende explícitamente del tiempo y no de Q o de Y en este caso entonces aquí estamos transformando nuestro hamiltoniano esto de H en un medio de la derivada de la función W por la derivada de la derivada parcial de Y al cuadrado si se acuerdan en mecánica cuántica aquí uno pone el laplaceano de la función de onda claramente aquí no hay una función de onda porque esto es mecánica clásica pero si se dan cuenta tiene la misma forma en esencia que lo que ocurre con el hamiltoniano en mecánica cuántica la derivada en función del tiempo de lo que queremos resolver S o W simplemente cambian aquí los términos y la derivada de lo que queremos hacer en función de la espacio entonces en esencia esto es porque el formativo que me tenemos pues se empieza a desarrollar se empieza a adaptar para tratar de y desarrollar lo que eventualmente se conoce como mecánica cuántica de donde viene la inspiración para la mecánica cuántica bueno el punto aquí es que tenemos esta ecuación diferencial y es lo que queremos resolver encontrar la función W que estaría relacionada con la acción entonces como esto que está acá es el cuadrado de una derivada o sea tenemos un medio de DW de DY al cuadrado más MG Y igual alfa si se dan cuenta mandamos estos términos para el otro lado nos queda 2M alfa menos MG como la derivada de Y al cuadrado y yo a esto le puedo sacar la raíz cuadrada y me queda en una forma de primera integral de que simplemente debo integrar mi función si yo integro en función de Y encuentro W y aquí yo tengo Y no tengo otras otras variables esto es constante esto es constante y esto es constante simplemente hacerla integral entonces si yo soy capaz de integrar esto voy a escribirlo acá de nuevo si yo soy capaz de integrar esto que está acá más menos la raíz cuadrada de 2M alfa menos MG y y lo integro en función del tiempo yo voy a tener nuestra función que depende de Y y alfa menos una función que es constante que viene de la constante integración y por otro lado tengo que hacer la integral en función del tiempo o sea perdón más que la función de Y de esto que está acá 2M alfa menos MG de Y y esa integral es una integral que conocía o sea esto ustedes lo pueden ver que básicamente esto es la energía potencial en función de Y esto lo pueden hacer cambien el potencial y el mismo procedimiento simplemente que aquí como partimos con el movimiento vertical que vamos a resolver entonces básicamente tenemos que nuestra función de Hamilton la característica de Hamilton va a ser básicamente al integrarla va a ser bueno en este caso menos más con un signo menos 2 raíz de 2 de alfa menos MG a la 3 medios partido por 3G raíz de M de hacer y se integrar directamente el término constante que está acá para efectos prácticos es irrelevante ya que siempre vamos a ser derivadas sobre la función W entonces siempre como son derivadas que nos van a afectar porque es un término constante no la vamos a necesitar igual se pueden incluir y se van a dar cuenta que van a empezar a crecer las expresiones y después se van a dar cuenta que suman una constante que para efectos prácticos no para la ecuación de movimiento no van a no afecta que es lo que queremos encontrar la ecuación de movimiento bien entonces tenemos la ecuación característica solamente por haber integrado y lo mejor de todo es que la otra constante de movimiento las constantes beta que estaban asociadas con las coordenadas Q mayúscula corresponden a la derivada de S o sea Q es la derivada de S con respecto a P ya sabemos que P es constante de movimiento y eso en principio si hacemos la derivada de S con respecto a en este caso alfa va a corresponder a ser la derivada parcial de alfa de W con respecto a alfa y la derivada de menos alfa T que aquí directamente va a ser T directamente va a ser T eso significa que nuestra constante de movimiento beta va a estar relacionada con Y y con T de tal manera que esto es constante entonces en cierta manera estamos encontrando una dependencia implícita entre Y y T lo que significa que yo puedo resolver para Y simplemente simplificando acá entonces si yo tengo beta que es más menos la raíz de de 2 de 2 alfa menos Mg y y partido por G raíz de M menos T que es lo que recuerdo entonces mando B para el otro lado beta más T igual al más menos las raíces cuadradas que están aquí elevó al cuadrado y lo que voy a obtener es beta más T al cuadrado igual el más menos para este caso ya irrelevante nos va a quedar 2 alfa menos Mg y partido por G cuadrado en este caso sería por M el que no estaba en la raíz cuadrada mandamos todo para un lado y esto básicamente nos está quedando G cuadrado por M beta más T al cuadrado igual a 2 alfa menos bueno el 2 lo podemos poner por acá aquí simplemente nos queda alfa menos Mg y y aquí ya está casi directo lo que tenemos que hacer entonces básicamente nos va a quedar Y de T va a ser igual a alfa partido por Mg menos G cuadrado que se nos va un cuadrado con el G del Mg que estoy dividiendo G el M se nos va nos queda un partido por 2 y nos queda un beta más T cuadrado todo eso al cuadrado y esto básicamente estamos recuperando el movimiento parabólico pero usando Hamilton Jacobi ah me adelanté entonces y si hacemos lo mismo para P ya que P está relacionado con Y simplemente o sea si se acuerdan P está relacionado vía vía la derivada de S con respecto a Y que significa la derivada de W con respecto a Y vamos a tener que el momento en función del tiempo va a ser Mg beta más T donde beta van a ser las constantes de movimiento que viene de Hamilton Jacobi y alfa también y obtenemos las mismas soluciones de resolver las ecuaciones de Hamilton o resolver el laranjiano o resolver todas las otras cosas que habíamos visto antes entonces aquí lo que hablábamos en la clase anterior vemos evidente de que las coordenadas generalizadas que son las antiguas se pueden escribir en términos de coordenadas generalizadas que son constantes de movimiento que vienen de la teoría de Hamilton Jacobi que son este alfa y beta y nos dan exactamente la solución al mismo problema claramente alfa y beta son hay que ver a qué equivalen en términos de la velocidad o del momento inicial para que coincidan pero son exactamente la tienen la misma idea esto es para un caso digamos muy simple que el movimiento de una dimensión esto lo pueden aplicar para mucho otro sistema y van a ver otros números de coordenadas generalizadas constantes de movimiento de coordenadas generalizadas muy bien entonces esto es simplemente como ejemplos de cómo utilizar los distintos los distintos métodos muy bien ahora vamos a introducir ahora nos vamos a pasar a un aspecto que es aún más abstracto dentro de la teoría de la dinámica hamiltoniana que es lo que se conoce como las variables de acción ángulo acción porque ya van a ver a qué se refieren y de ángulo también más adelante lo van a ver pero básicamente una de las cosas importantes donde las variables de acción ángulo se pueden utilizar es cuando nuestro sistema tiene coordenadas generalizadas que son separables eso quiere decir que vamos a poder describir el movimiento de cada una de las coordenadas generalizadas de forma independiente de la otra o sea van a estar relacionadas por constantes pero son separables como ocurre por ejemplo cuando usted tiene una ecuación diferencial y pueden hacer separación de variables la misma idea entonces en este sentido cuando uno habla de que un un sistema es separable por ejemplo la función característica de 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 Hamilton significa que yo la puedo escribir como una combinación lineal de funciones características para cada una de las coordenadas generalizadas que hay o sea en el sentido de que si antes teníamos o sea si antes lo veíamos de una forma muy abstracta de que esto era q si esto era si esto era q y esto era alfa y teníamos que lidiar que tal vez con alguna configuración que no lineal o algo complicado un polinomio o algo así la idea de que sea separable es que ahora yo voy a tener el w1 que depende de q1 y depende de todas las constantes el w2 que depende de q2 y todas las constantes de movimiento el w3 y ahí me entiendo cuál es la idea cuál va a ser el otro punto importante que yo cuando tenga un sistema separable cuando haga la derivada si se acuerdan que p sigma es básicamente la derivada en q sigma de w cuando el sistema es separable como esta es una suma de distintos w cada coordenada generalizada va a depender de la derivada con respecto a su de su función característica asociada no tengo que la idea con la otra n-1 o sea para encontrar el momento generalizado p de sigma no tengo que hacer la derivada sobre las otras funciones generadoras que no sean la asociada con el sigma eso simplifica mucho el cálculo porque separo las coordenadas de tal manera que es mucho más sencillo resolver el problema ya entonces aparte de la variable de acción se utilizan en estos sentidos donde tenemos sistemas de coordenadas que pueden ser separables o sea que las dinámicas las podemos separar en dos partes por ejemplo el movimiento parabólico en una dimensión solamente tiene una dimensión ahí no la podemos separar pero si fuera un movimiento en dos dimensiones bajo la influencia de gravedad nosotros podemos separar el movimiento en x del movimiento y del movimiento en z ahí podemos utilizar sin ningún problema porque podríamos encontrar la función característica para x para y para z y después combinarlas para encontrar la solución que nos va a dar que en uno va a ser parabólico y en el otro todos van a ser movimientos más triviales cuando tú tienes el movimiento en tres dimensiones parabólico tú puedes separar el movimiento de x de y de z entonces tú vas a poder encontrar en este caso la función característica de Hamilton para la coordenada x para la coordenada generalizada que va a ser x para la coordenada generalizada que va a ser y y para la coordenada generalizada que va a ser z y las tres van a ser independientes una de la otra no en una dimensión porque solo tiene una coordenada generalizada solo tiene y entonces como solo tiene y esa no la puede separar y el tiempo nunca cuenta con una coordenada generalizada por lo menos en mecánica clásica en relatividad ya se vuelve otra cosa pero bueno entonces para que otra cosa funcionan las variables de acción o que otro requerimiento necesitamos para un sistema que donde podamos introducir las variables de acción ángulo es el hecho que nuestro sistema tiene que ser periódico si de acuerdo cuando un sistema tiene que ser periódico es que se tiene que repetir en el tiempo de forma periódica que hay un tiempo característico donde el sistema vuelve al estado y se sigue repitiendo entonces estos son ejemplos típicos que tal vez pueden ver en un caso de variables periódicas por ejemplo el movimiento de un péndulo que ya saben que simplemente va a estar orbitando dadas sus condiciones iniciales en este camino o podría ser el movimiento por ejemplo donde es periódico en la coordenada p pero el movimiento básicamente se vuelve a repetir en q simplemente hay que sumarle una constante por ejemplo en un ángulo si en vez de q aquí fuera un ángulo theta ustedes verían que un movimiento periódico que simplemente la única la única gracia que hay que hacer es que restarle una constante y todos los movimientos se apilan en la misma y en este otro caso x podría el q podría ser x y aquí la velocidad en x y da el movimiento que es periódico pero en siguiendo un camino tipo una elipse entonces en este sentido cuando uno habla de periodicidad está pensando que hay una escala de tiempo donde el sistema se repite se repite y se repite y se repite entonces por ejemplo el movimiento parabólico de antes no podemos usar en este caso porque el movimiento parabólico no se vuelve a repetir o sea es una curva parabólica bien bonita pero ese movimiento no se repite en el tiempo ocurre una vez y ya bien entonces ¿cuál es la idea de la variable de acción? entonces se definen de la siguiente manera que ahí también pueden ver un poco la motivación con mecánica cuántica ya que la variable de acción la vamos a definir como la integral sobre un periodo o sea donde el sistema se vuelve a repetir de la coordenada generalizada P sigma integrada sobre Q sigma vale decir el área en este en esta elipse por ejemplo si es que este movimiento se hace en un en un tiempo t donde ese t es un periodo la variable de acción va a ser la integral de esa área si esto que está aquí es un periodo la integral va a ser el área que va a estar encerrada bajo la curva de en en el espacio fácil ¿qué es lo importante de esto? es que si nosotros tenemos una variable que depende de si se dan cuenta acá el P la coordenada generalizada está relacionada con la función de Hamilton que depende de las coordenadas generalizadas y de alfa que son las constantes de movimiento como estamos haciendo la derivada en función de Q y estamos integrando en función de Q la integral no puede depender de Q porque la estamos integrando o sea si yo integro X una función F de X la integro en X el resultado no puede depender de X porque sumamos sobre todo los valores de X por decirlo de una manera así entonces eso quiere decir que cuando las variables de acción no tienen o sea no saben sobre las coordenadas generalizadas Q sigma solamente van a ser funciones de las coordenadas de las constantes de movimiento alfa en el contexto de Hamilton Jacobi o sea lo que estamos haciendo es tenemos un objeto que representa el movimiento integrado de la órbita o del circuito que está ejerciendo que está sintiendo el objeto en el sistema y eso lo vamos a llamar variable de acción ahora como la variable de acción vamos a tener n variable de acción porque cada coordenada generalizada va a tener su variable de acción o sea la P1 la P2 la P3 la Pn va a tener coordenadas generalizadas Jn eso va a significar que si tenemos n constantes de movimiento y tenemos Jn variables de acción que van a estar relacionadas una directa con la otra vamos a poder trabajar con las coordenadas con las constantes de movimiento y las variables de acción como si fueran nuestras nuevas coordenadas generalizadas o sea estamos si alfa son las que salían de Hamilton Jacobi nosotros vamos a reescribir esas constantes originales en términos de las constantes J o sea en términos de las variables de acción de tal manera que tenemos una suerte de transformación canónica entre una y otra ahora como siempre tenemos la libertad de que las constantes de movimiento son o sea yo las podría rescalar sin afectar a la dinámica digamos que la constante de movimiento primera la alfa 1 que depende de J y ya vimos antes que la podíamos asociar directamente con la energía cuando resolvieron el problema del movimiento vertical entonces vamos a poder decir que la coordenada 1 o sea la constante de movimiento 1 que es la energía depende de J y por lo tanto el camiltoniano lo vamos a poder escribir en términos de las variables de acción aquí estamos haciendo un cambio variable sobre los otros cambios variables que hemos hecho antes por eso les digo que esta es una parte un capítulo abstracto de la mecánica porque todo lo que estamos haciendo no estamos modificando las ecuaciones de movimiento siempre estamos moviéndonos por la parte que nos afectan a los procesos físicos observables de la mecánica estamos moviéndonos por las sombras de la mecánica entonces el hecho de que podamos de que tenemos un nuevo set de objetos que son las variables de acción las cuales nos pueden servir para reparametrizar a las constantes de movimiento que salían de Hamilton y Jacobi nos permiten volver a escribir la función la acción en función de estas nuevas coordenadas de estas nuevas variables de acción y también la función característica de Hamilton de tal manera que si antes teníamos la acción que era de Q, alfa y T ahora vamos a tener una nueva acción con una barrita arriba simplemente para indicar de que está evaluada en otro set de parámetros que va a ser Q, J y T y eso va a tener su asociada su función de Hamilton que va a ser depende de Q y de J y va a ser menos alfa que depende ahora de J por T ya que alfa es una constante de movimiento pero hay que evaluarla en los valores de las constantes de las variables de acción y como les decía como ahora nuestros J son nuestros nuevos P mayúsculas vamos a poder escribir las mismas transformaciones que teníamos antes para las P y Q de Hamilton y Jacobi en términos de esta nueva acción el momento generalizado P va a venir de la derivada en función de Q sigma de S barrado y Q barrado va a ser igual a la derivada parcial de S barrado con respecto a J sigma donde J sigma recuerden que son los nuevos P sigma de antes entonces tenemos básicamente estamos reescribiendo las constantes de movimiento P en función de estas variables de acción y por lo tanto nos permiten como son transformaciones invertibles nos permiten reescribir y satisfacer las ecuaciones de Hamilton y Jacobi o sea aquí estamos mezclando las constantes de movimiento pero no estamos afectando a Hamilton y Jacobi ya que básicamente si ustedes van en Hamilton y Jacobi reemplazan con este S simplemente se van a dar cuenta que la ecuación de Hamilton y Jacobi anterior va a ser el hamiltoniano evaluado en las derivadas de S barra con respecto a Q ya que esto es P y acá lo que tenían antes ahora va a ser la derivada parcial en función del tiempo de S y van a tener de nuevo Hamilton y Jacobi como si nada entonces básicamente hemos reencontrado las mismas aún estamos satisfaciendo las ecuaciones de Hamilton y Jacobi pero en vez de usar las constantes de movimiento P y Q vamos a usar las constantes de movimiento asociadas a J las variables de acción que es lo importante acá o para dónde vamos a ir la clase de mañana vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicar esto porque no nos va a dar el tiempo para desarrollar toda la matemática que está detrás entonces por ejemplo lo que sí podemos encontrar y lo que se define de forma asociada a las variables de acción es lo que se conoce como variables de ángulo y ahí van a ver por qué se llaman variables de ángulo va a tener una va a estar un poco pensada en la naturaleza cíclica que tiene este movimiento entonces las variables de ángulo las vamos a definir como las derivadas parciales de W barrado con respecto a J de tal manera que esto va a tener esa pinta es una definición ya van a ver por qué se definen de esa manera y por qué se le llaman variables de ángulo entonces ¿qué significa eso? que como perdón como Q que tenemos acá es una constante de movimiento porque seguimos satisfaciendo las ecuaciones de Hamilton Jacobi y que Q barrado es la derivada de S perdón barrado con respecto a P lo que estamos obteniendo es que si hacemos eso vamos a tener beta igual a la derivada de S con respecto a P S si se acuerdan es perdón S si se acuerdan es W menos A1 alfa 1 J lo vamos a hacer con calma mejor donde tenemos que beta barrado es la derivada de S con respecto a P que en este caso sería alfa y sabemos que S S es W barrado que depende de I y alfa más alfa 1 en función de J de T entonces lo que vamos a tener es básicamente que aquí vamos a tener como la primera derivada va a corresponder directamente a la variable de ángulo esto que está acá bueno es la derivada con J perdón no es la derivada con respecto a alfa porque hemos reescrito todo en función de J y el otro término va a ser la derivada parcial de alfa 1 que depende de J en función de J por T ¿qué mensaje sacamos acá? el hecho de que esto que está acá que es la variable de ángulo lo vamos a pasar para otro lado y nos va a quedar una igualdad que nos dice que la variable de ángulo depende de una constante de movimiento por un objeto que es la derivada en función de alfa 1 en función de J que le vamos a llamar la frecuencia frecuencia por ya van a ver por qué y va a estar multiplicada por el tiempo diciendo que básicamente las variables de ángulo son variables que se comportan linealmente con el tiempo este objeto que está acá la frecuencia es una cantidad que también es una constante de movimiento entonces básicamente hemos todo este movimiento asociado a la variable de ángulo es simplemente una una línea recta con las pendientes ¿Jabert cuando el COVID tenía condiciones ¿cuáles eran sus condiciones? porque después puso que H no era pendiente el tiempo artísticamente y algo más y tenía que ver con las variables y cuando estaba haciendo la ecuación de Fábito de Jacobi para el calle libre dijo H es de energía porque no es dependiente del tiempo y por dos cosas más claro asumiendo eso se pudo hacer la descomposición en una parte dependiente del tiempo una parte con energía con tiempo y una parte con un W de ahí es de gloso todo ahora debería aparecer alfa y eso debería ser la energía pero no necesariamente tiene que ser el gemitoniano porque si no estamos asumiendo lo de antes claro o sea si el gemitoniano no depende directamente del tiempo ah entonces si el gemitoniano no depende directamente del tiempo explícitamente el tiempo claro esto claro vale exactamente ya entonces el hecho de que aparezca que nosotros aparezca esta cantidad que es la derivada y le llamamos frecuencia tiene una idea un poco diciendo si es un ángulo una frecuencia angular por el tiempo me da una cantidad simplemente el nombre aquí no tiene mucha connotación técnica desde el punto de vista del sistema pero entonces una de las cosas importantes es el hecho que esta frecuencia que es la derivada de alfa 1 que a su vez es la derivada del gemitoniano porque estamos juntando las cantidades conservadas de nuestro sistema vamos a tener que esta frecuencia se define como la derivada en función del j del gemitoniano si podemos escribir el gemitoniano en función de las variables de acción simplemente las derivadas con respecto a esa variable de acción nos van a entregar las frecuencias del sistema o sea si tenemos un péndulo y escribimos la ecuación de un péndulo en términos de las variables de acción cada vez que vamos a la derivada con respecto a una variable de acción predeterminada específica vamos a encontrar la frecuencia de oscilación de ese péndulo en esa variable de acción que va a estar asociada con esa coordenada generalizada claro si agarramos un péndulo simple planar como decíamos antes matar una mosca con un cañón pero si tenemos un sistema que tiene muchas variables generalizadas que no es y que no las podemos separar directamente en esta forma podríamos encontrar cuál es la frecuencia asociada con un sistema en específico por ejemplo bueno claramente nadie se va ningún ingeniero se va a poner a sacar el gemitoniano de un edificio pero por ejemplo si tienes un edificio y quieres ver cuáles son sus frecuencias de oscilación naturales tendrías que parametrizar el edificio en términos de coordenada generalizada adecuada y encontrar las correspondientes para poder separar los distintos movimientos o sea esto también aplica para por ejemplo un péndulo doble unido por un resorte o lo que sea que tiene los modos naturales de oscilación aquí saldrían asociados cada J pero pero tiene que ser rígido porque si no fuera rígido bueno estará rígido ya entonces que es lo importante acá o sea la próxima clase vamos a hacer un ejemplo donde todo esto lo vamos a hacer decantar en un problema conocido pero el punto de vista técnico es que tenemos esta frecuencia que es la derivada del gemiltoniano con respecto a J y ahora nos vamos a fijar un poquito en la variable de ángulo ¿cuál es la idea? ver cuáles son las dependencias con las coordenadas generalizadas entonces si hacemos nuestra herramienta útil del curso que son los diferenciales vemos que la coordenada la variable de acción perdón no la variable de acción la variable de ángulo va a depender de las derivadas parciales con respecto a cómo se mueve la coordenada generalizada igual que hemos hecho con los laranjianos con los hamiltonianos regresa una porque no la estoy creando ¿dónde dijimos donde ve? ahí ah acá ah no la otra la de chiquita ya sí vale ya ya partió ahí va a usar esa acá aquí está acá acá ah ya ya entonces como la variable de ángulo vamos a ver cómo se comporta su diferencial va a depender de las derivadas parciales con respecto a cada una de las coordenadas generalizadas pero a su vez las coordenadas generalizadas o sea las variables de ángulo en específico son derivadas parciales con respecto a la función de hamilton doble b que a su vez la función de hamilton doble b como es un sistema donde podemos separar las variables en realidad la única que nos interesa es la doble b sigma porque la otra no son tienen derivada cero con respecto a las j que no son el sigma entonces lo que terminamos obteniendo es que la el diferencial de la variable de ángulo es básicamente la derivada en función del parcial de j sobre este objeto y este objeto que está acá es básicamente el momento generalizado signo estamos como regresándonos en muchas de las definiciones que hicimos al inicio pero lo que estamos encontrando es que el diferencial de la variable de ángulo es la derivada parcial con respecto a j de p de q que esto nos está gritando que una variable de acción pero la variable de acción es la integrada de esta de esta cantidad bien entonces ahora si consideramos un periodo de tiempo que vamos a suponer que el sistema se repite de vez en cuando pero va a ser una repetición en un número entero de tiempos característicos o sea porque no me vale de que para la variable 1 el tiempo característico el periodo es un minuto mientras que para la variable 2 es 33 segundos por ejemplo si yo integro en un tiempo la otra variable de acción no va a cuadrar la voy a haber integrado menos cantidad siempre la variable de acción se integra sobre un periodo tengo que integrar en el mismo intervalo si todo el sistema entonces lo que vamos a suponer es que existe un tiempo que va a estar dado por el número de veces que se repite un periodo y que va a ser común a todos los periodos que hay en el sistema o básicamente aquí lo vamos a asociar cosas más simples pero si yo hago esa integral en función del tiempo lo que aquí sí que voy a estar obteniendo es mi función de acción mi variable de acción multiplicada por las n veces que tuve que repetir porque hasta que se coincidieron todos los periodos de todas las variables y aquí es un sistema ciclo eventualmente se van a se van a sincronizar lo que ocurre con los metrónomos y cosas así van a estar cada uno con sus tiempos distintos de repente todos van a coincidir y después se van a volver a desincronizar y después en un momento se van a volver a sincronizar básicamente es un problema similar a eso todo sistema que es periódico eventualmente va a volver a aunque cada variable tenga su propia periodicidad eventualmente todos se van a volver a sincronizar se está integrando en el periodo en el que todos los periodos se se organizan claro de tal manera que cuando hagas integral me va a aparecer n veces la variable de acción asociada y eso va a significar que la variación de mi de mi variable de ángulo va a ser básicamente las veces que se repitió en el lambda porque aquí estamos haciendo la derivada en función de lambda j de j o sea de j a lambda con respecto a j sigma entonces este tiene que ser lambda la única manera todo el resto de la otra deriva medio cero y eso va a significar que cuando pasó eso tuvo que haber pasado un tiempo tau indicando que básicamente estamos recuperando de que la variable nu que teníamos acá que yo le llamé frecuencia realmente es la frecuencia del sistema y mañana vamos a a ver cómo aplicamos todo esto que está aquí en un sistema físico de verdad porque fueron definiciones 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 y un ejemplo para mañana o sea para de tarea no pero este es un sistema un poquito más complicado mañana vamos a hacer un sistema parecido a este pero no este pero este es un ejercicio que está entretenido porque es una energía cinética que depende de las velocidades pero también multiplicada por las variables por las coordenadas bueno lo que pasa como con un ángulo porque tú tienes r cuadrado teta punto cuadrado entonces ahí tienes r cuadrado por teta punto cuadrado entonces sería uno podría pensar de que tal vez está relacionado con alguna de sus descripciones en ángulos y ahí está el potencial que uno partido por q cuadrado como se podría pensar así claro ¿cómo lo hacen ustedes cuando tienen un cánode que no hay que ver el título hacerlo con cuidado no hay que hay que verlo con cánode por lo general porque ya veo que los que no dependen del tiempo ya se ven feos y se ponen las cosas pesadas no pero es que va a haber sistemas donde se pueden resolver y otros sistemas que ya tienes que pasarle con la máquina no va claro a rezar bueno eso voy a parar la grabación para la grabación la grabación la grabación la grabación